Vamos grabando. ¿Grabando estás? Si, bueno. Debe mirar todo. ¿No? Esa no. Esa no. ¿A dónde? A ver el barrio, ¿eh? ¿A dónde? Aquí en el corazón. No hay corazón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. Gracias. 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 Pedro, cocina todo el salmón, para el salmón tempura, para que no a rato los estén atacando por ahí. Cocina todo de una vez. Si, porque a rato no, no, ni tiempo van a atenderme. Dice, ¿cómo te salen los pinches rollos, men? ¿Qué dices? Mira, no practicas hieri, ¿cómo te salen? Lo sé y le hago la mamada, men. ¿Qué? Yo le hago la mamada, men. Yo le hago la mamada. ¿Qué? Solo eso, pues ya. Y los traes para que hagan rollos. Dale, ahora ni te van a hacer nada, men. Gira. Te despedida. Disseñor apri Tubeco. Yo le hago la mamada. Una pereza para que hagan la pereza con el salmón, para que caraja y también les salmones. ми, ¿No hay cracking? Fue Rum. Guuk. BIba. Siempre.